Música Bienvenidos a un video de Libri TV, les más sobre nuestro segmento de educación y por supuesto con aquellos institutos que se transportan dentro de las comunidades del Instituto Tecnológico del Pacífico y su rector, Niero Iván, se ha abierto las preguntas que ustedes conozcan un poco más acerca de este instituto y las carreras deben de provecho para ustedes y para los que ahora necesitan entrar en un competidor muy importante. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, Iván, cuéntanos un poco acerca de la trayectoria que tiene el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico. Bueno, el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico tiene alrededor de 16 años y entró a la comunidad y antes de tener también unos mil trabajos en el mercado, especialmente en la provincia de Puebla. Tenemos cuatro carreras autorizadas y registradas en el Conexu, que es la carrera de Administración, la carrera de Comisión de Gastronomía Hotelera, la carrera de Distrito Tecnológico y la carrera de Sistema de Información. La carrera de Administración, que creo que es una carrera de Administración, que tiene buena ayuda para que conozcan un poco más, así que más se trata y la gente vaya preguntándose. La carrera de Tecnología de Administración de Puebla, nos permite tener profesionales de muy buena calidad que estén capacitados para desarrollar productos microempresas, para trabajar en áreas de marketing, en áreas administrativas, en áreas de relaciones públicas, en áreas de recursos humanos, en áreas de producción y aportar y apoyar en las áreas financieras. En lo que se refiere a gestión gastronómica y hotelera, es una carrera que se ha diseñado no solamente para entrenar a las personas en las áreas gastronómicas, ni en el desempeño hotelero, sino además en la parte de administración de este tipo de empresas. Obviamente, aportándoles todos los conocimientos que requieren en la parte práctica de gastronomía y de servicios hoteleros. Diseño gráfico es una carrera que se orienta fundamentalmente a la parte de diseño gráfico publicitario. Los egresados están en capacidad de trabajar en empresas de publicidad, de diseño, y también gestionar sus propias pequeñas empresas, por ejemplo, trabajando publicitarios para negocios. Y finalmente, la carrera de sistemas, que tiene que ver con todo lo que es el área de sistemas y de computación. Definitivamente, carreras muy prácticas realmente, que incluso se encuentran en mucha boga dentro de lo que es el ámbito ecuatoriano, ¿no? Así es. Es importante establecer que son carreras que de una u otra forma le permiten al estudiante ser generalistas para poder luego retomar sus estudios, llegar a la universidad y establecer una carrera que le dé especialización. Bueno, nos parece excelente realmente la participación que está teniendo el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico con la comunidad. Realmente, ofreciendo ya al país nuevos profesionales con garantía en sus estudios, ¿no? Pero bueno, para todas aquellas personas que están interesadas en venir ya y conocer un poco más del Instituto, Iván, ¿por qué no recuerdas la dirección y los números de ti? La dirección es en la calle Selva Alegre, OE, 211 y Toribio Montes, una cuadra de la avenida 10 de Agosto. Los teléfonos son el 2-527-978 o 2-527-463. Bueno, ya saben, a todas aquellas personas que están interesadas, ya los números que aparecen en sus pantallas y por qué no tienen que coger y llevar directamente a cada instituto. Quiero agradecerte, pero no sin antes que hagas una invitación a todos aquellos profesionales que siempre tienen un poco de dudas, ¿no?, sobre qué lección tener al rato de su estudio, ¿no? Sabiendo que el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico se encuentra con una muy buena calificación por el CONEL. Bueno, yo agradezco esta entrevista, sin embargo, pensamos que todo lo que hemos logrado hasta este momento son bases de un futuro mejor para la institución y obviamente para las personas que impositan toda su confianza en venir a estudiar y obtener un título de nivel superior, obviamente de nivel tecnológico, pero que con ese título han logrado poder trabajar y salir adelante en sus vidas. Quiero decirles que las puertas del instituto están abiertas siempre para recibir a las personas que se inquieten en este tipo de carreras prácticas, fundamentalmente. Muchas gracias, Iván, y definitivamente a todos aquellos que estén buscando una educación de primer nivel, ya saben, aquí en el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico, lo pueden encontrar sin ningún problema. Ya saben, comuníquese. Buenos días, amigos de TV, es más, nos invitamos desde el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico, y por supuesto, es uno de los docentes de esta honorable institución. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito en general de lo que es las carreras que están desempeñando, o sea, continúan con las mismas y aparte tienen nuevas carreras en nuevas modalidades. Sí, la verdad, en este momento continuamos con las carreras que son gastronomía, administración de empresas, diseño gráfico, y está un proyecto que se va a ampliar últimamente para lo que es las carreras semipresenciales de diseño gráfico y administración de empresas. ¿Por qué tomaron estas dos carreras para hacerlas semipresenciales? ¿En qué se basaron para hacer esto? Bueno, más que todo en un estudio de necesidades del mercado. Se ha visto que la mayoría de la población necesita más que todo de estas carreras, que son las que más se están abriendo en el mercado en este momento, y la gente quiere estudiar, pero normalmente por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia, no se puede acceder a un horario que sea de lunes a viernes, es necesario que sea semipresencial. Por eso se ha optado aquí en el instituto por abrir las dos días sábados. O sea, definitivamente ustedes siempre pensando en todas aquellas personas que quieren trabajar, estudiar, viendo las necesidades y buscándolas. Laborales, la familia, como les decía, entonces los días sábados me parece a mí que es una opción muy buena para que puedan acceder a los estudios. Bueno, estas dos carreras que se están haciendo, la de Administración de Empresas y Diseño Gráfico, que está pronto a inaugurarse aquí, ¿cuentan el hecho de ser semipresencial con la misma calidad como lo hacen ustedes ya en que son presenciales? Claro que sí, la misma calidad, siempre la misma calidad. ¿El tiempo varía un poco? ¿Cómo es? En nada, la verdad no está variando el proyecto semipresencial con esto para que den aprobación con el mismo pérdico académico de la Universidad de Buenos Aires y ha salido todo correctamente. Por supuesto, contento con la calidad que caracteriza aquí el Instituto Tecnológico del Pacífico. Pero para todas aquellas personas que les interesa realmente seguir estas carreras y que tienen un poco de dudas y todo eso, ¿no? Hablanos un poco de los días que tendrán que asistir los alumnos y de qué hora tendrán que hacer. Bueno, las clases se van a inaugurar el día sábado 6 de noviembre desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Desde las 8 de la mañana. O sea, es un horario que realmente conviene, ¿no? Conviene a todos los que necesitan sacar un título realmente que avale, a veces ya hay mucha gente hábil y que necesita un título que avale también sus profesionales. Y claro que sí. Una cosa que quería recalcar, en la duración son por semestres, son 6 meses de estudio. Es decir, que no por el hecho de que sean solamente que a la semana un saludo va a ser una educación mediocre, se puede llamar, ¿no? Que abarca, como habíamos dicho, abarca todo el curso que se ha establecido. Es una educación de calidad. Y por eso se sigue. Cuento con el apoyo del curso. Sí. No se ha aprobado, claro, que es de... Es de pensión y todo. Claro. Bueno, para todas aquellas personas que ya están interesadas realmente en conocer un poco más acerca de estas carreras, ¿por qué no nos ayudas dando la dirección, sí? Y los números de teléfono, ¿dónde ellos pueden contactarse y averiguar un poco más acerca de eso? Claro, sí. Bueno, pueden acercarse el instituto ubicado en la Torilla de Montes, en el número OE2-11 y San Valegre. Los números de teléfono son el 2527-378. Bueno, también están saliendo algunos caracteres, los números de teléfono y ya ustedes buscan una educación de calidad con excelentes profesionales que avalan todos los conocimientos y un título que realmente les va a servir para desempeñar laboralmente. En un futuro, pues, no pueden más. Tienen que ir acá al Instituto Tecnológico del Pacífico, donde están ustedes con la mejor asesoría profesional para todas estas carreras. Y, por supuesto, una invitación mejor para todos aquellos televidentes. Claro que sí, les dito. Tienen la necesidad de aprender, tengan buenos conocimientos, salir a un mercado que es muy excelente. No pueden venir acá al Instituto Tecnológico del Pacífico, donde van a compartir todo lo que necesitan. Efectivamente, ustedes ya lo descubrieron aquí. Andrés nos ha invitado un amigo con todo esto. Siempre es importante hacerles conocer a ustedes, padres de familia. Ustedes, chicos, en realidad, buscan una alternativa de estudio, alternativa de calidad que conozcan todos los beneficios que ustedes ofrecen aquí en el Instituto Tecnológico del Pacífico. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos de Delivery TV. Nos encontramos una vez más desde el Instituto Tecnológico Superior del Pacífico para que conozcan ustedes un poco más acerca de las carreras que se encuentran aquí en el Instituto. Y para eso hemos invitado a los profesionales que imparten los diferentes cursos en este Instituto. Y tenemos aquí a Andrés Ávila. Bienvenida, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera. Sé que tienen mucha acogida aquí en esto. Y, en definitiva, ¿cómo ves tú esta carrera y cómo les podrías incentivar a todos estos estudiantes para que vengan? Bueno, en realidad son carreras muy buenas. Es como el turismo, que como sabemos nuestro país se está desarrollando bastante. Los alumnos responden de una forma correcta, les llama mucho la atención el servicio, que son las materias que yo imparto aquí. Les llama mucho la atención la hotelería. Son carreras muy buenas. Hay chicos que ya profesionalmente están creciendo con diferentes empleos en algunos lugares. He entendido que se han desarrollado muy bien dentro de estas carreras. Y gracias al Instituto también, que nos ha dado materias que me parecen muy importantes dentro del área de gastronómica y hotelería. ¿Cuánto tiempo demora esta carrera? Y con qué título salen los estudiantes que han aprobado todos los cursos. Salen con el título de Tecnólogos de Gastronomía y Hotelería. Y la carrera dura tres años aproximadamente, si los compren bien. Es difícil realmente todo el proceso que tienen que cumplir los estudiantes. Además de eso, deben cumplir también con prácticas en hoteles, en hogar, etcétera. Pues sí. Yo conozco que los estudiantes deben cumplir sus prácticas más para adquirir una responsabilidad profesional, más de todo. La responsabilidad está en eso de buscar las plazas, pero no es difícil reconciliar si a ellos le ponen interés y las ganas adecuadas. ¿Tú crees que es una carrera para todos los que ellos estudian, más si lo estudian aquí en el Tecnológico? Claro que sí. Se aprenden demasiadas cosas. Es importante tener una conciencia de servicio. Sabemos que no solo profesionalmente, sino también en nuestro personal. ¿Pero si más materias crees que hay más la función aquí a los estudiantes dentro de esta carrera? Yo considero que conservación, elementos, construcción, bartender. Probia raza. Sí, son materias que les agradan bastante. Prácticos de cocina. Sí, son materias que a ellos les llaman la función. Bueno, pero también aquí en el Instituto Pintológico del Pasquivo tenemos otras carreras de las personas que buscan opciones y para lo cual hemos invitado aquí a Pinto Quinteros. Tienes el encargado de la área de administración de las empresas. Bienvenido, Pervano. Gracias por la invitación. Una de las carreras que tenemos como hijo es en gastronómica y hotelera. Tenemos el señor Blanco y lo que es administración de empresas, que es el área donde realmente ... Es una de las áreas que has acogido al centro del Instituto. ¿Y por qué eres tú que se da el centro? Bueno, uno de los que tiene el centro es el tiempo de mi presencial, que es la carrera de administración de empresas, que da tiempo a las personas que trabajan. Mi poder es la carrera de secretario inicial, que son los días sábados, más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un break. También todos los días, el lunes abierto, las 6 de la tarde o la noche. Las personas que tienen un poco de... ¿en qué áreas crees tú? La persona que estudia Administración de la empresa se puede, posteriormente, desfinanzar su carrera ya a pleno. Porque el área de administración realmente es muy amplio. Es gestionado realmente. Puedes crear tu negocio. Puedes también funcionar productos. Puedes trabajar de bancaria, de administración, es muy amplio. Está abierto realmente. Y con el resto de que parten aquí, ya pueden hacer. Se pueden dedicar a... Ismo de Oficina, diseños. Es que... Fijado realmente. No puedes... Perdón, no puedes, por ejemplo, hotel mientras no hay una buena gestión, una buena gestión. No puedes en un restaurante, no hay una buena gestión. No puedes en un restaurante, no hay un restaurante. Tiene que estar delijado. No hay que ir separado. Enredita, porque queremos que hagas una invitación a todas las personas que están un poco precisas de esto. Vengan acá al médico superior del médico, para que conozcan un poco más de las carreras. Que conozcan lo que es el médico superior del médico. Listo. Chicas, puertas de estancas del médico. Todos son bien, por el momento que escuchen, la benícola, las direcciones, perdón. Y también en la malla cultural. Bueno, ya lo saben ustedes, aquí en el proyecto superior del médico, encuentran esas carreras que pueden servirles para el profesional. Los números que están apareciendo en pantalla, también para informar, ni para inscribirse. Muchas gracias. Muy buenas tardes amigos de DEL. Bueno, en sistemas de automatización, carrera relativa, de nueva. La cuarta carrera de aprender temas de automatización, en la industria de automática, en la industria de automática, en la industria de automática, en programación, todo el tiempo, en hardware, electrónica, robótica, sección de automática. Esa es una carrera completa, que nos da un gran trabajo para el futuro en nuestro país. O sea, por lo cual, tenemos un campo de acción bastante grande. ¿Cuántos años ustedes tienen que seguir para sacar la tecnología en esta carrera? Bueno, en esta carrera son tres años, pero no simplemente nos vamos a quedar tres años. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Que eso quedarnos de solo tres años sería un pensamiento bastante unidimensional, yo creo. Entonces, creo que deberíamos abrirnos campo más, no solamente en esta rama, sino en otros también. Bueno, aparte de eso, ¿cómo han visto ustedes el conocimiento que les brindan los profesores? O sea, ¿tienen una apertura total con ustedes? ¿Les brindan las facilidades que ustedes necesitan para poder aprender todas las materias que necesitan para enfrentarse posteriormente a un trabajo normal? Sí, aquí nos facilitan muchas cosas. O sea, los profesores nos apoyan, así como estudiantes, para poder nosotros desarrollarnos en esta carrera que estamos siguiendo. Bueno, aparte de eso, cuentan con dos horarios, ¿no es cierto? Cuentan con horario diurno y el horario nocturno. ¿Por qué escoger el horario nocturno? En tu caso, ¿por qué escogiste y qué facilidades te ha traído esto para la gente en realidad que a veces tal vez no tiene un poco de tiempo? Bueno, el horario nocturno nos facilita a nosotros porque tenemos un trabajo. Y bueno, pues ya al tenerlo somos aptos ya para poder decir, nosotros estamos pagando una carrera la misma que nos podemos emplear en una en el futuro. Mira, ya algunos de ustedes ya están trabajando también ya en esta rama, en ramas similares, ¿tienes? Sí, ¿en qué rama estás tú y cómo estás adaptando todos los conocimientos a tu trabajo? Bueno, ¿cómo estás? Mira, yo estoy trabajando en una compañía petrolera, nos enfocamos aquí en el área de automatización y control mucho, porque manejamos bastante el tema de programación, como dice la carrera de la misma, automatización, tanto industrial como petrolera. Bueno, y si ustedes tuvieran que dar una recomendación, a ver, amigos, ¿quién me quiere cuidar con esto? Ustedes tuvieran que dar una recomendación, así decir, yo les aconsejo que sigan esta carrera por qué, o sea, ¿cuál sería ustedes el elemento básico y fundamental que pondrían para que la gente se anime, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que no conoce, ¿no? Sí, perfecto. Les invitamos y les animamos a todos los que todavía no están decididos por una carga tecnológica, tal vez. Esta carrera es muy completa y tiene un gran futuro en Ecuador, porque no hay especialistas, precisamente en sistemas de automatización. Somos, junto con este instituto, pioneros de este tipo de educación y es muy interesante. Luego de la tecnología, puedes estudiar ingeniería en mecatrónica, ingeniería en programación, ingeniería electrónica, ingeniería en robótica y, por supuesto, en sistemas de automatización. Entonces, yo les invito a ustedes, que no están todavía decididos a qué carrera seguir, a que, si les interesa la tecnología, apliquen a este instituto que abre las puertas y nos sentimos como un hogar. Están bienvenidos y nos preparan muy bien. Escucharon ustedes, amigos televidentes, realmente una carrera muy interesante. A mí me gustaría conocer un poquito más a fondo, realmente, porque veo que de aquí se están formando profesionales para el futuro real, porque ahora todo está ya sistematizado, computarizado, automatizado, como su carrera, propiamente nos dice, ¿no? Hay una especie de casa abierta de foros aquí en la universidad, que posteriormente uno lo pueda ver. Sí, un año se realiza la casa abierta en la que presentan varios proyectos de mucho interés para todos. Las personas interesadas que puedan visitar, esperamos pronto contar una próxima vez con ustedes para poder dar fechas específicas para que la gente esté enterada de estas cosas abiertas interesantes de este público. Me parece muy interesante y vamos a estar pendientes, realmente, de todos estos avances que tienen los chicos, realmente de esta carrera, que yo creo que va a ser muy espectacular que ustedes la cojan, la vean, la cogecen, y para los que tienen un poquito de duda, no, no lo han escuchado por mí, lo han escuchado por los chicos, que realmente son los que están, ¿cómo se llama?, parando totalmente aquí en estas carreras y los que se benefician totalmente de estos avances tecnológicos para seguir posteriormente a toda la comunidad. Les agradezco mucho y a saludo de libre interés.